En este predio, que tiene casi 4 hectáreas, hay una promesa del ministro Bullrich de hace varios años de construir un polo educativo, una necesidad del barrio Mataderos. En nuestro barrio hay una sola escuela media, pública, y 10 escuelas privadas. No hay jardines maternales, hay muy pocos y hay un montón de chicos por fuera de la escuela. No hay escuelas especiales en nuestro barrio tampoco, y las escuelas primarias tampoco dan respuesta. Por eso, este predio que estaba usurpado por un corralón de materiales y que hoy está deshabitado gracias a la lucha de los docentes y la gente de acá del barrio, estamos esperando hace años que el ministro construya el predio y todavía no lo hizo. Entonces venimos a hacer público esta necesidad del barrio de que en un predio deshabitado que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con una necesidad específica de la construcción de un polo educativo, el gobierno de la ciudad no se hace cargo. Cuando Bullrich vino a la legislatura el año pasado para el presupuesto y se le preguntó específicamente, dijo que por supuesto ya estaba todo encaminado, que el predio había sido desocupado y que todo el proceso comenzaba para poder hacer acá tanto una escuela infantil como hacer una escuela secundaria y una escuela técnica. Y la verdad que es una zona que requiere mucho porque hay mucha matrícula sin poder dar respuesta desde las escuelas públicas. Y bueno, estamos nuevamente acá denunciando que Macri y Bullrich con esto no han avanzado un céntimo como ha ocurrido con la mayoría de las escuelas en el sistema educativo. Una promesa incumplida, una nueva promesa incumplida respecto de la educación. Digo, y este polo educativo de Matadero que nuclearía a escuelas del nivel inicial, escuelas de nivel primario, escuelas de nivel medio y escuelas de nivel especial. Especialmente hablamos de las 6.500 vacantes faltantes en el área del nivel inicial. Acá, en esta zona, hay 6.500 chicos y chicas que no pueden acceder al nivel inicial. Por eso hoy estamos reclamando aquí, para poder acceder a una escuela secundaria. En este mismo lugar ya tendría que estar terminado el polo educativo que se prometió en el gobierno de la ciudad y que está incumplido. Hoy venimos con los docentes, con los trabajadores de la educación a reclamar esto. Y también hacer una convocatoria y invitar a todos aquellos que están cansados de la gestión pro, de la gestión de maquillaje pro, tanto en la educación, tanto en la salud, tanto en la situación habitacional, como también la suciedad en las calles, el tema de la basura que cada vez nos cuesta más y cada vez más sucia está la ciudad. Invitamos a todos los ciudadanos a participar del jueves 27 de este mes, 17 horas, en el obelisco. Vamos a marchar hasta Bolívar 1 por Diagonal Norte, para expresarle al jefe de gobierno el descontento de gran parte de distintos sectores de la sociedad en relación a estos temas.